La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancó Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó Rumba buena y guaguancó La rumba buena y guaguancó Mi vida